Se va a removerse Trabuacán Fuimos hechos Para la alabanza de su nombre 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 Y cuando estoy en su presencia se van los problemas Y cuando estoy en su presencia se van las tristezas Y cuando estoy en su presencia siento como que quiero cantar, gritar, danzar Ahora danza, danza Danza, danza, solo para él Danza, danza, solo para Cristo Danza para él Ahora danza, danza Danza, danza, solo para él Danza, danza, solo para Cristo Danza para él ¡Abre esas manos! ¡Se vale un grito de alegría! Fuimos hechos para la alabanza de su nombre Fuimos hechos para la alabanza de su nombre Fuimos hechos para la alabanza de su nombre Y cuando estoy en su presencia se van los problemas Y cuando estoy en su presencia se van las tristezas Siento como que quiero cantar, gritar, danzar Ahora danza, danza Danza, danza, solo para él Danza, danza, solo para Cristo Danza para él ¡Ahora danza, 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 solo para Cristo! Danza para él ¡A ver, a ver! ¡Eh, que suene! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a esas manos arriba! ¡A ver, a esa mano arriba! ¡A ver esa torpeza! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Salta! 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 ¡Y salta para él! ¡Ahora danza! ¡Danza! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Danza! ¡Danza para él! ¡Ahora salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y salta para él! ¡Ahora grita! ¡Grita! ¡Grita! Grita, 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 grita Cuida para él